El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, arribó a Guatemala en visita oficial de un día para tratar temas relacionados a seguridad, comercio y combate al narcotráfico. Llegamos a Guatemala con inmensa admiración por esta nación. Y ha sido de gran importancia para nosotros poder conocer el espíritu de solidaridad social del presidente Colón. Un espíritu de solidaridad social guiado por la fraternidad. Aquí, en los líderes sociales de la fraternidad, del amor, de la dedicación, de la solidaridad, de la integración popular, nosotros destacamos con mucho, con mucho afecto y con mucha admiración al presidente Álvaro Colón. La visita sirvió de marco para la firma de un convenio de cooperación entre la Policía Nacional Colombiana y la Policía Nacional Civil de Guatemala, el cual permitirá continuar con el apoyo técnico a las fuerzas de seguridad de nuestro país. Tiempo de solidaridad. Gobierno de Álvaro Colón.